Madonna, una de las importantes estrellas del pop a nivel mundial, causó revuelo en internet, tras un concierto que dio junto a su amado hijo al iniciar Año Nuevo. Acompáñanos a ver esta inquietante historia. Aparte de su presencia en la ciudad de Nueva York con el objetivo de celebrar los 50 años de los disturbios de Stonewall, la cantante Madonna impactó a los cibernautas con su tremenda retaguardia. Como nadie lo esperaba, la bella Madonna se presentó ante la audiencia congregada en el bar Stonewall INN con su hijo David Banda, quien tomó la guitarra y mostró sus dotes heredados por la reina del pop. En diferentes grabaciones y fotografías que le tomaron a la cantante Madonna fue perceptible un detalle en relación con su inmensa retaguardia, a tal punto que los cibernautas le preguntaron si se aplicó algún arreglito en el cuerpo. La avalancha de reacciones no se hizo esperar y algunos fanáticos le cuestionaron a Madonna si estaba usando relleno en su cabús, deseando que no se sometiera a un tratamiento como el de la empresaria Kim. Madonna contó con un outfit conformado por una chamarra de cuero, una blusa y un pantalón negros, centrando su atención en su excelente figura y la belleza madura que la persigue. ¿Qué pasó a los glúteos de Madonna? Los medios de comunicación y los internautas ya esperan la pronta declaración de Madonna, mientras que otros seguidores la defendieron a capa y espada. Fotografía Twitter con información del país, diario La Verdad e Infobae Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!